¿Qué pasó, demonio? ¿Qué pasó? ¿Saliste? ¿Te volviste? ¿No me dejes su habla? No sé si se hace ningún espectáculo, ¿eh? ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué pasó? En nombre de Jesús, habla. ¿Qué tú quieres? Ahora responde a toda la corte, ¿está claro? ¿Está claro? ¿Qué tú quieres, Jesús de Nazareno? ¿Qué tú quieres? ¿Cuántos ángeles? ¿Por qué? ¿Ella ha sido pecadora? Sí, claro. ¿Para qué la quieres a ella? Para un pecado, estos son pecadores. ¿Para que te sirva? Ok. ¿Qué pasó? ¿Tú has salido de este cuerpo hace rato? ¿Hace día? ¿Tú has escondido? ¿Cuántos ángeles? ¿Qué tú, Jesús? ¿Es tu cara de solos? ¿O tú? ¿Cuánto más? ¿Tú has reflejo? ahí. ¿Cómo está tu efecto? ¿Tu efecto en semana? ¿Nombre de Jesús? Habla. ¿Tu efecto que está ahí? Ok. ¿Cómo está tu efecto? ¿Nombre de Jesús? Habla. Ok. ¿No hables? ¿Nombre de Jesús? Rodeo que frente el demonio, Mazatrón que está ahí, el hermano jefe que está ahí, sale de esa oscuridad. Te puedo traer el rodillo y te lo puedo dar sugerir también. Ok. ¿Quién eres tu demonio? Ok. ¿Quién estás de jefe ahí? Tu vas a recuperar tu bien. Estás de jefe ahí. Estás de tu autoridad. Esto es lo que es autoridad. Nadie que tenga autoridad va a desconsolar con autoridad. De hecho, ninguno que está en ti, todo es en tu autoridad. ¿Eso está claro? Estás de autoridad porque no se pide en la Palabra de Dios. Porque la máxima autoridad es la Palabra de Dios del Señor. Tú sabes bien la Palabra de Dios. ¿Correcto eso? ¿Correcto? Aquí ninguno va a infligir la Palabra de Dios. No lo digo ninguno ni usted ni yo. Aquí se trata de imparcial. Se trata de imparcial la vida para ellos. Eso y punto. ¿Está claro eso? Porque es la máxima autoridad. ¿Está claro eso? Todos vamos a introducir la Palabra de Dios. ¿Está claro eso? Entonces uno de alto rango usted se someterá a la Palabra de Dios porque es la Palabra de Dios parte de nosotros. ¿Está claro eso? Entonces uno de alto rango que está ahí. ¿Correcto? Uno de alto rango que está ahí. Arriba tiene uno de más alto rango que está ahí. Arriba tiene uno de más alto rango que está ahí. Yo ordené que se presentara en el nombre de Jesús el número más alto rango. No bajo rango. ¿Está claro eso? Se presenta en este momento en el nombre de Jesús el número más alto que está ahí. ¿O qué? ¿Estás ahí? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús responde. ¿Quién eres tú? Habla. ¿Quién eres tú? Habla. ¿Qué? 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 ¿Cuántos años con esta mujer? ¿Está recién? ¿Cuántos días? ¿Días? ¿Qué día está hoy? ¿Días está hoy? ¿Horas? ¿Horas? Ok, entonces tú estás recién en esta mujer ahí ¿Correcto? ¿Está recién en esta mujer correcto ahí? ¿Horas? ¿Dónde? ¿Dónde está el número de leyes? ¿Qué pasó? ¿Qué tú estás en esta mujer ahí? ¿Ella te co? ¿Y ofende al Señor? ¿Mujería o qué? ¿Era muy brujería? ¿Era un pasto por ahí escondido? ¿Era un pasto de salario para Dios? ¿Vuelvo por acá a los regalos de un pasto? ¿Algún trauma? ¿Cómo pudió entrar esta mujer? ¿Cuál fue la parte de entrada? Mandaron ¿Quién lo mandó a ustedes? Satanás ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Satanás te lo puede enviar para entrar a usted? ¿Tú no puede entrar así nomás? ¿Cómo entró en ella? ¿Esos pastores no creyeron? ¿No entiendo? ¿Qué Jesús les mandó a decir? Que aquí habían demonios No entiendo No entiendo Explícate Explícate ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los patronos creyeron? ¿Qué Jesús les mandó a decir que aquí había demonios? Sí ¿Cuándo fue eso? ¿Qué? ¿Señor Jesús? ¿No me haces atrás? Jesús les mandó a decir ¿Por qué? ¿Por esta mujer? ¿Otro siervo? ¿Otro persona aquí? ¿Le mandó a decir que aquí había demonios? ¿Los patrones no creyeron? ¿Y qué tiene que ver que eso con esta mujer? ¿Cómo trataron ustedes a ella? Satanás los mandó. ¿Satanás? Jesús la quiere osar. Ok, Satanás usted la mandó. Satanás usted lo mandó a esta mujer, ¿correcto? ¿Qué es lo que hiciste tú? Habla, porque tú le vas a dar tu rango. ¿Por qué tú le vas a hablar así, cuando no quieres hablar? Habla todos los monos de alto rango. Tienen un demonio de autoridad, tienen poder, tienen muchas cosas. ¿O no? ¿Cuál es el demonio que no sabe ni hablar? Ok. Explíquese. No entiendo lo que tú estás hablando ahí. Estás hablando como si fuera cualquier demonio. Habla. Ok, Satanás, el mandó de Satanás. Bueno, lo que te cuente es, bueno, o sea, el tiempo tú el tiempo se acabó, ¿no? ¿Está claro eso? No, el tiempo tú el tiempo se acabó, ¿no? ¿Está claro eso? ¿No está claro? ¿Qué tú no entiendes? Te hago una pregunta. ¿Esta mujer le pertenece a Jesucristo, o no? ¿Sí o no? ¿Eso pagó por ella? ¿Apreso de sangre la libertad de esta mujer? ¿Pagó o no pagó? A Jesús lo golpearon, el castigo que esta mujer merecía, Jesús lo recibió. Esta mujer pecadora, pecó, pecadora, pecadora, Jesús recibió, recibió el castigo. A Jesús lo traspasaron. El que tenga castigadora de esta mujer, incluso a mí, a la humanidad. Jesús lo recibió en la cruz del Calvario. Su sangre la derramó. Y murió en la cruz del Calvario. Jesucristo. Por supuesto, tú sabes muy bien que el tercer día resultó dentro de los muertos, está sentado a la vista de los padres, es el que manda a ser mi señor, el rey del rey, ese nación de Jesús, Nazaret. Tú lo sabes muy bien. Te hago una pregunta. ¿Esta mujer, por esta mujer Jesús pagó por ir a peso de sangre, a libertad de esta mujer? Sí lo pagó. ¿Y para ti eso significa? ¿Para ti eso significa? La gloria de ella. ¿Cómo? La gloria de ella. Él la quiere usar mucho. Sí. Por eso estamos aquí. Ok. Ella los puede ver. Ok. Ok. Pero no me ha respondido a la pregunta que te hago yo. Te hago una pregunta. Te hago ahora que aquí no, porque ya tuvo un poquito, porque era un poquito, porque no hubo, o te la tira que no entiendes. Si no me ha dado un alto rango, debes entender muchas cosas. Porque no van a colocar el alto rango a uno que sea, a uno que sepa me fascinar, de palabra, de esas cosas, doctor, ya y Gonzalo, sea un poco tonto. Tú eres inteligente, o no lo eres. Ok. El alto que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la sangre del santa, sangre santa, y nunca pecó, se hizo como pecador, ocupó el lugar de esta mujer, incluso un mío. Pagó el precio de libertad de esta mujer. Para ti eso significa. ¿Qué significa? ¿Cómo? Así es. Tu salvación, ¿y qué más? Y con razón a ustedes, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Usted estaba ahí castigando a esta mujer por el pecado cometido, por las cosas cometieron, ¿sí o no? Eso, 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 eso está sufriendo que esta mujer está sufriendo por cualquier tipo de ustedes, Jesucristo lo recibió en la cruz del Calvario, lo recibió él, ¿sí o no lo recibió? Totalmente hasta fue a la cruz y murió, ¿sí o no? Esta mujer tiene que seguir pagando más, pagando, pagando con algo más. Entonces, ¿y si no hay que seguir pagando más, eso fue a la cruz del Calvario de ustedes? ¿Qué, ¿cuál es tu función ahora en esta mujer? ¿Qué tiene que hacer tú ahora? ¿O todos ustedes? ¿Cuál es? ¿Qué le tengo que hacer a ustedes ahora? Atormentarlo. No, no entiendes, ¿ok? Si Jesús fue atormentado en la cruz, Jesucristo fue atormentado, lo crucificaron a Jesús, lo humillaron a Jesús, le alborrecieron a Jesús, todo el que vieron en el rato, lo hicieron todo a Jesucristo en la cruz del Calvario, lo hicieron todo en la cruz del Calvario, de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Jesús fue atormentado en la cruz? ¿Sólo atormentado? Todo. Todo el sol lo completó a Jesús. Esta mujer, si están esta mujer atormentando, ¿eso es legal o ilegal? ¿Ustedes qué tienen que hacer en esta mujer ahora? ¿Qué le dice tú ahora en esta mujer ahora? ¿Sólo atormentado? Así es. Así es. Con todo tu demonio, ¿ok? ¿Está claro? Con todos. Tú te quedas por el momento del último año. Todos los reinos que están en tuyo, todos, en el nombre de Jesús, todos. Recuerden todas sus cosas, metan todas sus maletas, sus mochilas, todo, todo. Entonces, los familiar, los hijos, recorren todo, en el nombre de Jesús, y los expulsos ahí, los envían todos para entroabismo, en el nombre de Jesús inmediatamente. Todo, fuera de ahí, para siempre, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, para siempre, en todos. En el nombre de Jesús. Se quedan por punto únicamente por ahora el último deporte que está hablando ahí. Todo el reino que está bajo de él, se va en el nombre de Jesús para siempre. En el nombre de Jesucristo. Para siempre. Jesús pagó el preso la libertad de esta mujer. Para la sangre de Jesús fue suficiente. la sangre de Jesús fue suficiente, la sangre santa. Entonces, cómelo. Ok, bueno, ¿se fueron todos ya de ahí? ¿Quién? ¿Uno cuantos? ¿Se están doyendo? ¿Se están doyendo? Todos, ok. Así es, todos. Jesús, un nombre completo en el club de el preparo es suficiente. Suficiente. Todos, fuera de un nombre de Jesús. Te lleven todos, cuando estamos en una enfermedad, cualquier cosa ahí, recoban todos, empaten todos, y se van a presentar en el nombre de Jesús para siempre. Estamos en el que alibre ahora. En ti, Jesús, Jesús hizo una obra completa. Gracias a Jesús por pagar la presa de sangre de tu libertad, Señor. Estamos en el que alibre en tu nombre, Jesús. En tu nombre que alibre está tu mujer, Señor. En el nombre de Jesús, libre. Salen todos los de esta mujer, nunca más habrá de entrar a esta mujer en el nombre de Jesucristo. Todos. Salen todos, todos, todos. El último, el último demonio que queda por lo pronto ahí, estábando al frente, ahí el último. Pero todos los demonios que están ahí, todos los demonios, salen de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús. Suelta la matriz y esta mujer en el nombre de Jesús. Todo. Si suelta la matriz, todo. 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 Son todos. La matriz, la espalda, todo en el nombre de Jesús. Son todos. Son todos. En sus senos, suelten todos. El corazón todo. Tómalo de todo y sobran todo en el nombre de Jesús. Todo. Todos. Todos. Jesús hace más de dos mil años fue un preso de sangre por esta hija de Dios. Hace más de dos mil años. No fue ayer, hace más de dos mil años. Y pues, ningún demonio está muerto. No hay ningún derecho a llegar allá. En su momento, ni muerte, nada. 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 Ni miedo, nada. En nombre de Jesús. Nada. Nada. Todos. 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 Todos los juntos, todos como un imán, todos los pegos en el nombre de Jesús y los arranco de todos. No voy a perder el tiempo que ustedes, tengo que viajar allá, no voy a perder el tiempo que ustedes aquí. Realmente, todo, todo. Ya eso pagó, ustedes no te pagan nada. Un segundo más. Jesús reclama lo que es de él. Lo que es de él. Lo que es de él pagó y es de ella. Es que es él. No sé por qué pagar nada. Ni su punto más. No hay ningún derecho y le dieron propiedad sobre esta mujer. O sea, solamente pagaba preso de sangre. Pagaba totalmente desde los pelos hasta la somnia. Estamos en el perdón de Jesucristo. Totalmente así es que van a perderla. Todos. El nombre de Jesús. Todos. Reino de todos. Salen todos para que hay un abismo en el nombre de Jesucristo. Ok, todos. Ok, bueno, ahora tú también cuérez, cuérez, pero lo que te faltan ahí, te quedan un poquito de monos ahí. Te quedan un poco de monos. Ok. Se faltó tu demonio ya. Quedan unos cuantos demonios tú ahí. Ok. ¿Están saltando yendo? ¿Qué pasa? Tú eres Eiffel, ¿correcto? Ok. Todos están en el nombre de Jesús. Todo ahí. Dice un poco de verdad. Tú te quedas en el último reino. Todos. Tu reino. El nombre de Jesús. ¿Todo qué? Todos. No hay derecho legal, nada en absoluto. Jesús pagó porque no hay preso de sangre. Este muero tiene nada que pagar más nada. La mata. Si es Jesús pagó. Y luego dice la palabra de Dios. Está escrito la palabra de Dios. Todo eso tú. Fue de su cuerpo. Meto las espadas. Lo arranco del nombre de su corazón. Meto las espadas. El nombre de su espalda. Su parte síntima. De sus manos. Los arranco. De ahí lo mismo. Todo ahí con el nombre de Jesús. Todo meto las espadas. Más profundo. Más profundo ahí. Más profundo ahí. Meto las espadas. Del alma. Teniendo pensamiento. Yo fuera. De Jesús. Para siempre. De ahí todo. De sus manos. Brazos. Todo. Todos. Todos. Suelto las cadenas. Tengo la gran puerta. Su cuerpo. Me quedan cortos. Me destrozo. Mi nombre de Jesús. Las cadenas robándome la cabeza. Mi cuerpo. Meto la espada. Y todo lo destruyo. En el nombre de Jesús. Todo. Suelto. Con el nombre de los brazos. Las piernas. Todo solo suelto. Mi nombre de Jesús. Todo suelto. Cancelo al buquequete. Con el concurso. Con el nombre de Jesús. Todos los patos. Hicieron. Todos los cancelos. Las agujas. Que ocuparon ahí. Todos. Los quito. Los quito. Todo. Mi nombre de Jesús. Tengo con las cadenas. No me hacen la desenrollo. Totalmente. Mi nombre de Jesús. Todo. Me pegó. Todo su demonio. Me hacen la desenrollo. Intentro. El nombre de Jesús. Para siempre. Para el abismo. Mi nombre de Jesús. Nada. Me hacen todo. Meto un espalgo profundo. Saco todo. Y me lo rezo todo. Todo. Me lo rezo todo. Y me lo rezo todo. El tierra alto. Me la desenrollo. Realmente. Y me lo rezo de las puertas. Sobre cerca. Libre. Ahora me saco todo. Se acabó. Como es libre ahora. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Todos. Y no solo. No es más nada. 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 Todos. Y saben todo. Para el abismo. Inmediatamente. En el nombre de Jesús. Para dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús. Para dentro de los todos. Por el abismo. Por el abismo. Jesús se cumple. Porque se cumple. En la abierta mujer. Tiene una guerrera fuerte. Tiene una herida de ti. Dios la usa grandemente. Como el que da libre. Y de uno de los que se fue acá. Tiene un abismo. Sana. Como el que da de 15 años. Con toda fuerza. La abismo. En parte de Jesucristo. Que es todo. Teniendo esta mujer. Se murió un rey. Hermana. Un rey. De reyes. Son señores. Que nos ama. Y nos ama. Tú eres señor. De reyes. 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 Y para dentro. Ahí no están todos. No están todos. No están todos. 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 ¿Qué hay para ahí? Están todos. Pero es el santo Dios. El santo Dios. Dios. De reyes. De reyes. De reyes. De reyes. Jesús, ven a salir gracias por liberarte un buen beso ok, se abran todos ya ¿estás tú solo ya? ¿estás tú solo o no solo? ¿pero puedes intentar que tú no te vayas quedas solo allá? ¿quedas solito tú ahí? ¿qué puedes sustituir ante el señor que está solo? ¿ok? todos los demonios hay escondidos van a tu cargo saca los todos, no mueren eso son todos están de los hijos y a todos miliares, su esposo, su esposo no pertenece todos sean enfermedades que dan todo mil no pertenece su todo deben tomar todo todo y están de las finanzas están de los bolsillos todo aquí es completo ¿ven? completico, completico, lo completico hermano se me suelta la plata tú se cuento ahí si hay deudas ahí que me dijeron de otra bien, ¿sabes dónde se pagan? y no lo leen todo eso y si uno lo completica en la cruz hermano todo eso es todo claro que no pertenece su propiedad ¿no entiendes? porque se puede ponerlo pero es el objeto y yo no solo yo creo que sirva al señor mi mamá mi mamá por mi suelo de Jesucristo aunque ese peron todo ya no no puede sustentar el título de Jesucristo aquí es la perona ok, este buen trabajo tu turno, ok este buen trabajo tu turno, ok está claro eso tu turno, ok antes de irte a decirle tiene la gente algo en el video no no quise nada ya que ella sí, nada sí, nada te crees y sin sin nada o va a decir algo te crees sin sin nada te crees sin nada o que menos que no digas nada ok para siempre ok número de Jesús usted por su lado va a ir para siempre para siempre totalmente para adentro la gente adentro se va su trono enseguida te vas el trono enseguida te vas al trono enseguida en nombre de Jesús para siempre te vas todo conseguida en nombre de Jesús libertad de Dios gracias a Jesús como le grado al Señor totalmente con la sangre de Jesús suficiente preso de Jesús todo nombre de Jesús todo 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 se acabó todo se acabó nombre de Jesús es libre y sana todo se acabó no se cae en nada en el nombre de Jesús nada ni engaño ni mentira en el nombre de Jesús salen todo para hacer el nombre de Jesús todo se acabó todo se acabó ni engaño ni mentira salen todo estamos en el nombre de Jesús para siempre no es libre ahora libre todo se acabó creer libre y creer Dios libre creer libre bendecida prosperada y dispuesta ahora a ser libre en el nombre de Jesús más y más en el nombre de Jesús es libre salen no estamos en el nombre para siempre todo nombre de Jesús todo se acabó para siempre gracias muchas gracias gracias a que la Jesucristo mi señor siempre nunca nos abandona amén estaré con ustedes siempre 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 todo se acabó lo que hay en este video para los que no creen en los incrédulos bueno creo que los que hay en este video no son incrédulos creen en Jesucristo está en liberación todo estamos en liberación todo parte de Dios yo quiero pedir perdón si al principio no creía tal vez cuando se manifestó todo esto estaba como en creer no podía creer en lo que estaba pasando entonces pido perdón lo confioso como pecado y pido perdón al señor si eso era algo por lo que ella tal vez podía haber estado sufriendo no escuché lo que digo así que no quiero ser partícipe de nada de eso y pido perdón si al principio hubo incredulidad de duda en mi vida por todo lo que estaba viendo por lo que estaba pasando así que yo le digo a todos hermanos estamos grabando ahí todos los hermanos pastores líderes todos ministros del señor Jesucristo que esto es algo real y verdadero el mundo espiritual es bien real y verdadero y muchas veces nosotros tenemos conocimiento mucho conocimiento de la palabra pero ignoramos muchas cosas espirituales y si en un principio yo no creí yo creo ahora totalmente de hecho no estaría hermano si no creyera pero en un principio cuando todo esto empezó estaba como que pasa que está sucediendo que está pasando que está sucediendo y aquí en el nombre de Jesús lo confieso como pecado si dudé si hubo incredulidad en el nombre de Jesús yo lo confieso como pecado me arrepiento le pido perdón al señor amén y bueno gracias señor por tu perdón en el nombre de Jesús amén amén si muchas veces no solamente gracias que esto está yo que estoy a este lado porque muchas veces gracias a este lado que está libre está libre hermano y gracias a Jesucristo quedó usted como de 15 semanas gracias gracias tú sabes que yo te lo he pedido te lo he pedido tremendo hermano tremendo hermano tremendo si yo le estaba contando a mi cuñado que yo me decía no me quiero ir no vamos a ir y yo decía si por qué yo me buscaba liberar yo misma y le decía se tienen que ir en el nombre de Jesús y me decía que no yo sentía cuando entraba yo lo puedo ver sentía que yo miraba las sombras que me molestaban mucho cuando yo estaba sola yo no sentía eso que incluso el sábado cuando vinieron mi esposo y él él se fue a hacer un mandado y yo pensé que él había entrado había entrado a la puerta y yo oí como que entró al baño y cuando yo miré no era él no era nadie y yo dije ay quien fue el que entró yo creo que era Carlos el que había entrado decía yo y por qué entonces yo me hacían así cuando yo estaba sola yo era algo que yo estaba pasando tremendo tremendo pero no la de ahí ahorita y ahí y usted va a pasar cuando venía venía con unos nervios cuéntame la gente creo que el sensor le liberaba qué sentía usted que estaba pasando ahí sentía una luz y y y y